¿Se acuerdan de la denuncia que puso el delincuente Marcelo Ebrard en Estados Unidos contra las empresas de armas, contra la negligencia de estas empresas de armas? Pues bueno, por aquí me acuerdo que cuando empezamos a subir videos sobre ese tema, entró una compa a decirnos que lo iban a desestimar, que esto no iba a suceder por el poder tan grande que tienen estas empresas dentro de Estados Unidos. Pues dicho y hecho, yo consideraba que podría ser una buena oportunidad cuando menos de impedir que sigan entrando tantas armas al país, pues qué ingenuo fui. Miren lo que pasó, un juez federal decide sobre demanda presentada por el gobierno de México contra la negligencia de empresas de armas, este es el comunicado que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de México apelará a esta decisión en primera instancia. Esta acción ha sido reconocida como innovadora y valerosa. La decisión del juez no opaca los avances logrados por el gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas. Pues sí, la opaca, porque la demanda era ganarla, era muy importante. El día de hoy, el juez federal de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, envió su decisión en el caso presentado por el gobierno de México en contra de la negligencia de empresas estadounidenses que fabrican y distribuyen y venden armas de fuego que facilita su tráfico ilícito a México. Después de señalar los argumentos del gobierno, el juez decidió que las empresas demandadas gozan de protección de la ley estadounidense y que está impedido para cuestionar la voluntad del Congreso de ese país, aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática, dijo. El juez también dice que, aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley. Se trata de la decisión en primera instancia de una acción inédita y valerosa del gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país. El gobierno de México apelará a la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas. Esta acción del gobierno de México ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada como un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas. La violencia que se vive en México y en la región, procuradores estatales y fiscales estadounidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países apoyan al gobierno de México en esta acción. El gobierno de México continuará actuando para terminar con el tráfico ilícito de armas. La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país. Ahora, quiero decirles algo que es muy importante. ¿Recuerdan la entrevista que nos dio Ricardo Berreyes? Bueno, Berreyes, el exagente de la DEA. Es que ya se me olvidó el nombre, ¿es Ricardo Berreyes? No sé. Berreyes, él nos decía que esto era como para taparle el ojo al macho porque en realidad el tipo de armamento que tienen organizaciones como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco son armas que no puede comprar cualquiera en Estados Unidos, que son armas que solamente pueden ser compradas por las policías, por el ejército, por la armada, pero de Estados Unidos. Entonces, las que se encuentran en los negocios de armas a los que pueden acceder los ciudadanos de Estados Unidos no son para nada un rifle de asalto o del tipo de los que traen los narcos en México o un... no es que se vayan a encontrar un barret en estos mercados. Yo, la verdad, no conozco las armerías de Estados Unidos, pero era lo que él nos decía. Todos esos, por ejemplo, los RPG, esos no se los venden a un fulano cualquiera en Estados Unidos. O sea, tiene que haber una justificación para que se puedan vender y no es a civiles. Entonces, también ahí hay como un engaño en esto porque esas armas son las que traen los cárteles. En fin, que el gobierno perdió la demanda, dicen que van a seguir apelando, que van a seguir insistiendo y pues a ver en qué para esto. Pero por lo pronto, esto sí es un revés duro para Marcelo Ebrard. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.